Ahí se sube Está en el vuelo de ahí adelante Lo vio, del frente ¿Se bajó? No, todavía no Sí, la dejó abierta Sí, tiene la ventana abierta Ahí la está revolviendo para mí No, ya se fue ¿Sí? Sí, pero no pasó Ahí volvió A mirar Ahí está Edu No, porque hay una caja aquí atrás Claro, mira cómo vuelve y vuelve Tac No No No, para mí cruzó No, tenemos vehículos Perfecto Y que lo tenía que haber visto así Así que dejaron la caja aquí